viviendo la semana santa una mirada a la fe y tradición buenos días estamos aquí en esta programación especial de semana santa aquí por telenor bienvenido luis muchas gracias dolores por esta invitación le habla luis ramón olguín checo de la parroquia san paulo apóstol seminarista de cuarto año de filosofía del seminario pontificio santo tomás de aquino muy bien luis queremos que tú nos dé un reencuentro de que se celebra en el día de hoy está este sábado un sábado especial y el televidente quiere saber cuál es lo más que lo más importante de este sábado bien recordar que hemos venido ya recorrido un triduo la cual nos ubica y nos pone en contexto con la pasión muerte de nuestro señor jesucristo en este día este sábado en la mañana lo que se reflexiona el dolor de nuestra madre la virgen maría y como jesús también está en el sepulcro entonces acompañamos a la virgen maría en este dolor así en silencio pero sobre todo ver que ese silencio también nos acompaña a nosotros porque también en este sepulcro también caminamos nosotros en nuestras vidas también ya en la tarde noche vamos a celebrar lo que es la noche de las noches la vigilia pascual esa noche la cual nos da el paso a la resurrección de nuestro señor jesucristo tiene varias pautas lo que es también la liturgia del sirio pascual cuando se enciende la luz después viene el pregón pascual después las siete lecturas del antiguo testamento después las dos del nuevo testamento la liturgia eucarística renovamos nuestro bautismo y es el gozo de esta noche porque aquello que veíamos imposible es posible para nuestro señor jesucristo resucitar de aquella de aquel sepulcro de aquella crucifixión la cual ya muchos lo dieron por muerto pero nosotros los cristianos tenemos esperanza tenemos fe de que algún día también vamos a resucitar con él excelente reencuentro entonces luis quiere decir que una de la eucaristía más importante para el cristiano es la eucaristía de la vigilia pascual sí porque ahí es que es el reencuentro es donde nuestra fe se cimenta y es donde nosotros reafirmamos y volvemos a tener esperanza aquella esperanza que se había quedado atrás en la crucifixión vuelve y se reanima a través de nuestra de la resurrección de nuestro señor jesucristo ya para finalizar luis un mensaje a esos jóvenes ya que tú eres muy joven y los mensajes cuando lo dan personas que son afines a nosotros llegan más que cuando lo doy yo que ya tengo unos años más que tú entonces un mensaje para esos jóvenes que nos van nos están viendo y nos están están siguiendo esta programación de teleno bien decirle a todos esos jóvenes que hemos nosotros vivido lo que es este triduo pascual o lo estamos viviendo la pasión muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo muchas veces en nuestras vidas como jóvenes pasamos por una pasión pasamos también por un calvario tener como ejemplo a nuestro señor jesucristo que no se quedó solamente en la cruz sino que también resucitó nosotros como jóvenes podemos muchas veces nos dicen todo está perdido no todo no está perdido tenemos esperanza y la esperanza tenemos que tener la puesta en nuestro señor jesucristo porque aquel que estaba en la cruz y muchos pensaban que se iba a quedar ahí aquel resucitó que nosotros en este domingo que vamos a celebrar la resurrección de nuestro señor jesucristo que nosotros también como jóvenes podamos resucitar con él porque él es nuestro guía también nuestro norte así que no tengas miedo a acercarte a Dios porque Dios está a la puerta y te está llamando en este tiempo de resurrección y de Semana Santa gracias Luis por darnos esta oportunidad de conocer exactamente qué es lo que estamos viviendo en el día de hoy sábado de silencio de duelo de dolor donde acompañamos a la Virgen María en su sufrimiento en su dolor acompañar a una madre en su dolor gracias Luis por esas palabras y continuamos con nuestra programación de Semana Santa aquí por Telenor